Hola, bienvenidos al canal, hoy les traigo como crear tu baby dientes de sable Conseguir a la hembra y al macho Vigilancia y activamos vigilancia Que no se nos muevan A ver Como siempre chicos, vamos a hacer el pequeño corte y cuando esté a punto de quedar embarazada nuestra hembra Volvemos Bueno chicos, estamos de vuelta, como ven, está a punto de quedar preñada Y ahí la tenemos Nuestro diente de sable Preñada Vamos a ver Aquí Y aquí Listo, como ven, ahí tenemos nuestro diente de sable ya Preñada Como pueden ver, le sale como una protuberancia En el abdomen Ahí lo tenemos En el proceso de gestación Como siempre les digo, hay que mantener a la hembra bien alimentada Porque si no, el progreso de gestación no aumenta Vamos a esperar a nuestro cachorro Vamos a ver si tenemos comida Sí, tenemos comida Y ahí lo tenemos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí tenemos a nuestro cachorro de diente de sable Como ven, es muy, muy, muy pequeñito Como siempre En la etapa de bebé hay que darles de comer a mano Y su etapa de juvenil llega cuando llega a los 55.2 Y en ese momento ya se podrá alimentar solo del comedero Vamos a ver Qué bonito nos quedó Vamos a ver Desactivamos vigilancia Y vemos que nos siga Que nos siga de cerca Ahí Ven, ven Bueno chicos, como ven Ya se ha convertido en juvenil Vamos a hacer un corte Y cuando esté a punto de convertirse en adolescente Nos vemos Bueno chicos, estamos de vuelta Como ven, está a punto de convertirse en un diente de sable adolescente Cuando llegue a 276 Y ahí lo tenemos Yo no sé por qué el sonido es como el de un cerdo Vamos a ver Como ven, ya está bastante grande Nuestro cachorro Aquí tenemos a la madre Y haremos otro corte Y cuando esté a punto de convertirse en adulto Nos vemos Bueno chicos, estamos de vuelta Como ven, está a punto de convertirse en un adulto Ya está bastante grande Casi del tamaño de su madre Y cuando llegue aquí a 52 Ahí está Tenemos otro tigre adulto Le ponemos la montura Y nos podemos subir en él Ahí lo tenemos Otro tigre Bueno chicos, eso es todo por hoy Suscríbanse y denle like Hasta pronto Tampoco de convertirse en un adulto ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!